¡Luna TV con el Pueblo! ¡Luna TV con el Pueblo! ¡Luna TV con el Pueblo! ¡Ay, señores! Aquí estamos de regreso. Esto fue rapidito, rapidito. No, permiso, permiso. Que venga conmigo, por favor, para terminar un proceso por aquí. Y hoy, como les dije ahorita, tenemos una invitada muy especial que viene con un tema muy especial para todos ustedes. Pero antes debo invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. El canal de los campeones. Déjalo ahí, déjalo así. El canal de los campeones. Active la campanita. Reciba todas las notificaciones de lo que está ocurriendo. A nivel nacional y también a nivel internacional. Hoy estoy recibiendo a la doctora Consuelo Galindo que viene a hablarnos de un tema muy importante. De donantes.com.do. Hoy hablamos, señores, de piercings, aretes. Esos aretes que nos ponemos en diferentes partes del cuerpo. Y también de tatuajes. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Qué gusto tenerla aquí. Muchísimas gracias por recibirnos nuevamente y por darnos este espacio para dedicar a todos los que nos ven sobre la donación y sobre este tema que es sumamente interesante. Así es. Y también que es un tabú para nuestra sociedad. Los tatuajes y las personas que tienen tatuajes o alguna perforación a veces se nos acercan y nos preguntan si estos pueden donar sangre. Y claro que sí, porque se tiene esa creencia de que tal vez tú te hiciste un tatuaje y nunca más se puede donar sangre o se puede ser un donante. O si se realiza una perforación, estas personas se nos acercan y nos preguntan si pueden donar. Y la respuesta es que claro que sí, estas personas pueden ser donantes de sangre. Simplemente estas tienen un diferimiento por 12 meses. O sea, que por 12 meses después de la realización del tatuaje o una perforación, estos no pueden donar sangre. Porque la explicación a todo esto, a veces uno escucha que la gente dice, ah, porque si tienes un tatuaje no puede sonar. El tema no es que si tienes un tatuaje, es porque te sometiste a un proceso con agujas por debajo de la piel y una aguja pudo haber estado contaminada, ¿verdad? Claro. Entonces por eso se espera un tiempo y también ya como siempre dice César aquí, las analíticas tienen la última palabra. Claro. Es así como tú lo dices, cuando se realiza un tatuaje, también es importante destacar que no solamente son los tatuajes que se realizan como arte corporal, sino también son los tatuajes que se utilizan como maquillajes permanentes. Como sabes, ahora se está usando mucho las cejas, la línea del... Ajá, los labios también. Esos también son, cuentan como tatuajes. Ah, es verdad, porque se trabaja con agujas y es básicamente penetrando la piel. Es como tú lo dices, se utilizan instrumentos y como que perforan la piel, o sea, están en contacto con la sangre y estos se pueden contaminar siendo un vehículo para la infección o la propagación de enfermedades, como pueden ser aquí. Si no se utiliza un ambiente adecuado o también las personas... Muy seguro porque también eso es delicado. Claro, eso es muy delicado. Y si también las personas que lo realizan no están preparadas como lo deberían de ser, esto puede ser un vehículo de contaminación y así estas personas pueden adquirir alguna enfermedad. Puede ser una enfermedad viral, como puede ser la hepatitis C o el virus del VIH. Ay, ya ustedes saben, señores, por eso a la hora de que una persona se va a realizar un tatuaje, debe de saber en manos de quién se va a poner porque esto es un procedimiento totalmente delicado que puede una persona salir contaminada. Oigan, hepatitis C, VIH... Sí, hay muchas otras enfermedades. Pueden adquirir alguna infección también. Exacto. En la sangre que ya entonces le va a impedir que usted pueda ser un donante. Así que a la hora de usted elegir un lugar para un tatuaje, váyalo seguro, lugares que le garanticen a usted un trabajo, un trabajo bien y que cumpla con todo, o sea, que cumpla con el proceso, con el debido proceso. Entonces, ¿todos somos donantes, doctora? Todos somos donantes realmente. El punto es la disposición y aunque no podamos donar sangre en el momento, pero sí podemos donar nuestra voz para que otros puedan hacerlo. Claro, podemos hacer pequeñas acciones que aunque no como donantes podemos decirle a alguien. Claro, y esa persona puede sumarse. Podemos compartir en nuestras redes, también nos pueden seguir, arroba donantes.com.do pueden regar la voz, compartir nuestros posts, informarse, educar a los demás también. Sí, porque es un tema de educación. Es un tema de educación. Algo que yo quería destacar sobre esto es que muchas veces cuando nosotros vamos a donar sangre, nosotros llenamos un formulario y nos preguntan, nos hacen un cuestionario sobre, usted, ah, ¿se ha realizado algún tatuaje, alguna perforación en los últimos 12 meses? Entonces, a veces creemos que eso no importa, ser honestos con nosotros, o sea, con nosotros. Y decimos, es, un tatuaje no significa nada, o me hice un arete y no significa nada, y no tomamos en cuenta lo que trae esto atrás. Que tal vez yo pueda estar contaminada con alguien, pueda poner en riesgo la salud de otros, simplemente por obviar algo. A partir de los 12 meses, ¿es que se puede detectar una de esas contaminaciones en la sangre? O sea, se puede detectar antes. O sea, existe lo que se llama un periodo de ventana, que es cuando se adquiere la enfermedad y esta puede, mediante una analítica, detectarse. Entonces, para estar nosotros totalmente seguros de que no se ha desarrollado nada, tomamos los 12 meses. Puede realizarse antes, pero muchos laboratorios aquí no lo manejan, estas detecciones más tempranas. Por eso decimos, un 12 meses, para asegurarnos que el donante es totalmente sano. Para ir a lo seguro. Claro, para ir a lo seguro. Y que esos resultados sean, estén ya claros. Claro. Porque imagínate que tú te haces un tatuaje en dos meses y va. Quizás es imposible que pueda detectarse algo que tú puedas tener en la sangre. Doctora, las redes sociales, repetir para que las personas puedan seguir. Y como dijimos ahorita, todos somos donantes. ¿Usted puede donar qué? Si tú no puedes donar sangre, ni plaquetas, ni plasma, pero usted puede hablarle a un amigo, a un primo, a un hermano, a alguien que sí puede donar. Nos pueden seguir en nuestras páginas, en Instagram, en Twitter, donantes.com.do. También pueden entrar a nuestra página, donantes.com.do, y ahí se pueden informar, sobre todo acerca de la donación. Ok, eso es excelente. Entonces, la plataforma, doctora, sigue creciendo bastante. Todos los días seguimos creciendo. Mucha gente sumándose. Claro, y mucha gente comprometiéndose con regar la voz acerca de la donación. O sea, nosotros queremos romper ese tabú que se tiene acerca de que las personas normalmente no hablan de esto. Entonces, muchas personas involucrándose con nosotros, y muchos proyectos nuevos tenemos también, todo para servir a los demás y abrir el mundo. No, para servir a los demás, señores. Eso, tener esa vocación para servir y dedicarse a ayudar a alguien que usted ni siquiera sabe quién es, porque el tema de donar sangre, que es sinónimo de salvar vidas, usted está salvando una vida y quizá tú ni sabes a quién está salvando la vida. Entonces, esas son las cosas más bonitas que le pueden ocurrir a un ser humano. Cuando usted hace algo y usted no sabe quién se lo hizo, y vienen tantas oraciones y bendiciones para ti que de verdad que eso es algo grandioso. Así que vamos a regar la voz y vamos, a veces somos vaguitos. Para eso es salir a donar, ay, no me quiero pullar, ay, no me quiero hacer los análisis, no tengo permiso para el trabajo. Y ponemos varias excusas, pero hay que romper con todo eso. Entonces, claro, se pueden registrar en nuestra plataforma para ayudar a los demás y eso es un proceso realmente muy sencillo. A veces nosotros nos hacemos más cosas en nuestra cabeza de que, ay, esto es muy complicado. Eso de poner los datos, tipo de sangre, teléfono, ¿verdad? Es bastante fácil. Es un proceso realmente muy sencillo, muy poco doloroso. Y ahora la mayoría somos tecnológicos todos. Así que entre donantes.com.do y ahí va a tener todas las informaciones para que se registre. Y usted puede ser un donante. Doctora, gracias por venir. Muchísimas gracias. Por sacar este tiempito tan bonito y compartirlo con nosotros. Muchas gracias a ustedes por recibirnos realmente. Gracias, es un placer estar aquí. Qué linda. Y ya ustedes saben, si usted tiene perforaciones, aretes en el ombligo, por ahí, no sé, en la nariz, usted puede donar. Esos son mitos. Son mitos, ¿verdad? Sí, son. Son mitos. Usted puede donar lo que sí. Usted tiene que aclarar cuando va al centro médico. Decir cuánto tiempo usted tiene que se hizo ese piercing o que se hizo ese tatuaje. Para que ya ellos le puedan decir. Pero lo correcto son 12 meses, como dijo la doctora. Llegamos al final con usted. Ah, gracias. Gracias por cerrar con brocha de oro. Ay, sí. Cerramos con tantas informaciones valiosas e importantes. Gracias, doctora. Una vez más a ustedes en casita, por la sintonía, por quedarse ahí con nosotros una hora completita. Mañana es viernes y retornamos con ustedes a la misma hora por aquí, por Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Duerman bien, sean felices. Bye, bye. Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo. Entrevista y comentarios, farándulas, concursos y espectáculos y mucho más. Noticias, informaciones, de Luna TV. Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo.